El Banco Mundial Hace unos años, el Banco Mundial publicó un estudio que se llama La riqueza de las naciones. Y dice que todos los países, toda la riqueza de los países se divide en tres. Se divide en capital natural, en capital producido y en capital intangible. Quiero enseñar algunos datos rápido. Si vemos el capital natural, es el que se basa en los beneficios de la tierra, es decir, en el petróleo, en la agricultura, en los minerales, entre otras cosas. Si podemos ver en esta gráfica, podemos ver cómo Venezuela es una potencia mundial y cómo Japón es uno de los países más pobres. El capital producido es aquel capital que viene de la manufactura, que viene de la exportación, viene de lo que produce un país. México es una potencia en la región, es el país que más BlackBerrys crea y exporta, refrigeradores, coches, televisiones. Pero aquí vemos cómo Japón y Estados Unidos se despegan de la región. Y finalmente, el capital intangible, que es el más difícil de medir. El capital intangible lo que dice es la educación, el nivel de educación, es la cantidad de doctorados, es la cantidad de patentes, es la confianza que hay entre los ciudadanos y la confianza que hay entre las instituciones, los niveles de corrupción, los niveles de robo, de seguridad, entre otras cosas. Si vemos el capital intangible de México, desafortunadamente, es de los peores de la región. En la región vemos cómo Venezuela es definitivamente el peor de la región, pero México es rebasado por Colombia, por Brasil, por Chile y por Argentina. Ahora les quiero enseñar cómo se ve la riqueza total de estas naciones que estoy comparando en la suma de las tres. Entonces vemos cómo Japón, a pesar de que tiene muy poca riqueza natural, es una potencia mundial y cómo Venezuela, a pesar de que tiene una gran riqueza natural, tiene muy poca riqueza comparada con el resto de las naciones. Lo que me deja pensando este tipo de datos y esta gráfica es hacia dónde puede crecer México en cuanto a riqueza. La riqueza natural es finita. Estamos hablando del petróleo, estamos hablando del campo, entonces tienes hasta cierto punto, y de los minerales, tienes hasta cierto punto que crecer. La riqueza producida son las grandes empresas, las manufacturas, y no sé cuánto tiempo lleve que un gobierno genere todos los espacios para que se vengan grandes empresas como Honda, como Nissan, entre otras, a poder manufacturar y que se sigan haciendo coches aquí. Creo que el gran potencial que tenemos para seguir creciendo como nación es definitivamente el capital intangible, y es donde vemos que México se queda muy atrás del resto de las naciones. Otra conclusión que me deja esto es cuál es el rol del gobierno en este tipo de riqueza. El gobierno, de acuerdo al mismo estudio, el gobierno no genera ningún tipo de riqueza, el gobierno administra la riqueza. Sin embargo, si comparamos en el estado de Veracruz, vemos que el principal empleador de todo el estado de Veracruz es el gobierno. Emplea 80 mil personas. Entonces, es 80 mil personas que están simplemente administrando riqueza y no están generando riqueza para el estado. Una manera de crear capital intangible definitivamente es la nueva dinámica que se está creando a través del internet y las redes sociales. Definitivamente las estructuras de poder están cambiando. No nada más se está haciendo más horizontal la conversación entre ciudadanos y gobiernos, o corporaciones y consumidores, sino cada vez más sabemos más amateurs que nos aventamos a hacer una empresa, creamos un producto y lo lanzamos al mercado y vemos qué tal nos puede ir. Entonces, este cambio no nada más se está reflejando en que las empresas están dejando de verse de este tamaño y así los espacios de trabajo por empresas de ese tamaño y en ese tipo de espacios de trabajo. Cada vez hay más personas que deciden tomar riesgos, más personas que prueban sus productos y desafortunadamente en las escuelas, en muchas universidades, nos siguen enseñando a crear empresas a través de esta manera. Hacer un gran plan de negocios, probar un mercado y seis meses después poder ahora sí tener un prototipo, cuando realmente lo que está pasando es que las empresas son así. Hoy en día este es un plan de negocios. Ya inmediatamente creas la aplicación, la lanzas al mercado y brinda una gran agilidad, brinda una gran flexibilidad. Son personas que saben que el riesgo de fracaso es alto, que están sabiendo que se van a fracasar, que fracasen rápido, que fracasen barato y que iteren a la siguiente versión. Creo que este tipo de sabiduría es algo que los gobiernos deberían empezar a adoptar. Hoy en día los gobiernos tienen procesos del siglo XX y se están tratando de comunicar con ciudadanos del siglo XXI. Entonces todavía hay una gran desconexión entre este tipo de información, donde los gobiernos tratan de recolectar información y tratan de saber cuáles son las preocupaciones ciudadanas y realmente poder conocer y tomar decisiones con base en datos reales, con base en preocupaciones reales de los ciudadanos y no nada más con base en percepciones. Estamos ante una gran oportunidad de rejuvenecer y de repensar a nuestras instituciones. Creo que el Internet tiene un efecto democratizador, donde más personas podemos participar y podemos redefinirnos como sociedad y también a nuestros mismos gobiernos. Sin embargo, hay algunos gobiernos, desafortunadamente unos más cercanos que otros, que tratan de censurar al Internet o de limitarlo o de controlarlo. Y ese tipo de cosas, más que dañar al Internet, lo que están reflejando es esta radical desconexión entre los ciudadanos, cómo nos comunicamos hoy en día, y nuestros gobiernos. Y a veces lo puedes entender, porque a veces entiendes, cuando ves este tipo de cosas, cómo le hablan al jefe de gobierno, pues me imagino que al jefe de gobierno no le gusta recibir ese tipo de comentarios. Sin embargo, necesitamos gobernadores o representantes que se adapten a este contexto, que quieran escucharnos, que quieran aprender y que quieran adaptarse y discutir en este mismo espacio. El Internet conecta a dos billones de personas a nivel mundial. Eso quiere decir que somos personas que estamos compartiendo experiencias y encontrando experiencias a través de Internet, y como ya dije, nos estamos redefiniendo como sociedad. Entonces, si queremos tener un mundo libre y abierto, necesitamos un Internet libre y abierto, y que el gobierno no lo limite, sino que fomente que haya mayor penetración y que más gente empiece a utilizarlo para rejuvenecer a sus instituciones y para crear sus propias empresas. Si lo vemos también desde una perspectiva económica, el Internet o las empresas basadas en Internet, de acuerdo a un estudio de McKinsey, representan el 2.5% del PIB en México. Eso quiere decir que si el Internet fuera una empresa, sería de las top 10 de México. Por cada puesto de trabajo, dice en ese mismo estudio, que se crea en la PYME, el Internet crea 3.2. Es decir, necesitamos fomentar que más personas estén conectadas a Internet, que más personas tomen riesgos, que más personas aprendan bajo sus propios criterios qué es lo que quieren hacer y cómo quieren resolver problemas. Que esa es la base del emprendedurismo y esa es la base de todo esto que se puede hacer a través de Internet, resolver problemas. En México ya estamos bien, siempre hemos sido una cultura muy creativa, somos muy creativos para resolver problemas y estamos cada vez viendo más cómo estamos haciendo empresas, muchas veces nada más adaptando cosas de Estados Unidos a México, algunas otras sí creando nuestros nuevos productos que resuelvan algún problema, pero la realidad es que creatividad es distinto a innovación y debemos de fomentar una cultura de innovación, una cultura que quiera disruptir mercados, una cultura que quiera repensar cómo se hace una cosa. Tenemos una economía vieja, el medio de vida de las empresas 500 de expansión, que son las 500 empresas más grandes de México, es de 70 años. Entonces no están disruptiendo mercados. Hay mucha innovación, pero ¿qué tanta más innovación puedes hacer en cómo haces mejor pan o cómo haces mejor cemento? No estás disruptiendo nuevos mercados. Entonces creo que a través del Internet y a través del emprendedurismo lo puedes hacer. Y un ejemplo muy claro de cómo realmente la calidad de vida puede cambiar y cómo se pueden resolver problemas es algo que está pasando en un poblado que se llama Santiago Nuyo, en Oaxaca. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes lanzó hace menos de un año un proyecto de banca rural para que la comunidad, menos de mil personas viven en este pueblo y para que la comunidad pueda pagar a través de teléfonos celulares. Y lo están haciendo de manera pequeña para, por si fracasan, hacerlo rápido, hacerlo barato y si salen bien las cosas, iterar y escalarlo, tal cual como es el modelo emprendedor que les acabo de comentar. En poco menos de un año, ya 50% del poblado ya está haciendo todas sus transacciones a través de dinero móvil. ya hay emprendedores, hay uno que se llama el pollo móvil que te lleva el pollo a tu casa y le pagas a través del celular. Entonces está completamente cambiando la dinámica del pueblo. Pobreza no nada más es falta de recursos económicos, es también falta de acceso a mecanismos que mejoran tu calidad de vida y definitivamente la calidad de vida de este pueblo está cambiando. Hoy en día, las transacciones, el comercio a través de internet en toda Latinoamérica es de 2 mil millones de dólares, pero en 5 años va a ser de 10 mil millones de dólares. Está creciendo a pasos agigantados y es una gran oportunidad para que países que estamos en desarrollo podamos crecer mucho más rápido que todo lo que tuvieron que crecer Europa, Estados Unidos y otro tipo de países que tuvieron que crear toda esta infraestructura para crear capital producido y capital intangible. Lo bueno es que en México tenemos muchísimos, todas las condiciones están puestas para que los siguientes 6 años realmente sean años donde México se convierta en una potencia en la región. Veracruz en particular es de los 5 estados que más ingenieros gradúan. México es de los países, es el sexto país a nivel mundial que más ingenieros gradúa y más personas están y más personas están entrando al mundo de emprendedor y entonces lo que tenemos que hacer y bueno ya para terminar quisiera dejarlas con este el último tweet de Carlos Fuentes. Es un poco nostálgico, un poco de resignación pero también otro poco de esperanza y dice que los jóvenes somos los que tenemos que enmendar los errores de las generaciones pasadas pero contamos con una gran tecnología para hacerlo. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos